Juan Epomuceno Almonte, 1803-1869, presidente del 2 de abril al 22 de septiembre de 1862, nació en Michoacán y murió en España. Hijo de José María Morelos, llevó el apellido de su madre Brígida Almonte. Siendo niño, acompañó a su padre en diversas batallas. Fue nombrado general brigadier por el Congreso de Chilpancingo. En 1815 marcha a Estados Unidos en la misión que encabeza Manuel Herrera y se queda a estudiar en Nueva Orleans. Vuelve a México a la caída de Iturbide. Desempeñó cargos diplomáticos en Londres en 1824 y 1856, cuando también debió acreditarse ante los gobiernos de Austria, España y posteriormente de Francia, donde en 1859, a nombre del gobierno conservador, suscribió el Tratado Mont al Monte, que Juárez no reconocería por considerarlo lésivo para México. Gobierna en forma tripartita antes del grupo de Maximiliano, a quien sirven diversas comisiones de manera especial. Esa fue la breve biografía de Juan Epomuceno Almonte. Espero les haya gustado. No se olviden apoyarme con un like. Gracias.